Quisiera comunicarle a la ciudadanía que la próxima semana ya damos inicio a trabajar en nuestro laboratorio propio que está ubicado en el Cebollar con el apoyo de ETAPA, el apoyo de la municipalidad por gestión del señor alcalde. Instalaremos en los próximos cuatro meses una estación automática, la misma que nos darán resultados en línea y resultados al instante para así las autoridades puedan emitir políticas en bien, en bien de la calidad del aire y en bien de la salud de los cuencanos. Bueno, se dio el proceso de compras públicas, la empresa tiene 120 días para entregarnos y 30 días de instalación y yo creo que estamos hablando para finales de marzo, estamos ya instalados y trabajando esta estación automática que será de mucho beneficio no solo para el área de monitoreo de la calidad del aire de cuenca que está dentro de la EMOV sino para las universidades, para los entes de medio ambiente que necesiten ciertos resultados. Todo es propio, esto se ha financiado en base de un apoyo del Ministerio del Ambiente que nos donó 50 mil dólares y los otros 150 mil son dineros propios que han estado dentro de nuestro presupuesto de este año y que ya el dinero prácticamente lo tenemos para la cancelación total de toda esta estación hasta su instalación. Los equipos están prácticamente ya construyéndose, la empresa es europea quien hace estos equipos y son de primera calidad los mismos equipos que usa, Corpaire en Quito que es la única ciudad que tiene estaciones automáticas porque Cuenca sería la segunda ciudad con una estación automática. Yo creo que primero debió instalarse los laboratorios, pero nunca ha sido tarde y nos han dado hoy día esta oportunidad y vamos a contribuir. Con eso se complementa toda una red, la red de monitoreo, estación automática, semiautomática, la red de pasivos y el laboratorio. El laboratorio que como también lo manifiesto, pues las entidades que necesiten el laboratorio a hacer sus exámenes siempre estará abierta a las puestas de la ciudadanía cuencana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!